Más de 1.200, según un reporte del día. Bien, esperamos entonces la participación de todos. Son los primeros condensales de la mañana, 7 y 20 de la mañana, así que vamos degustando el ponchecito, el escadeche, los pancitos con su cerveza montado ahí, y esto, ahí vamos. Y van llegando, y van llegando. Adelante, adelante. Listo. Eso, eso. Listo, buen provecho, buen provecho. Dirigir saludando la cámara. Ahí, salud, salud. Salud en el ponchecito. Eso. Ajá. Vamos, vamos ahí. Buen provecho, buen provecho tiene. Eso. Tienes que sonreír a la cámara, para que salgan bien bonitos. Ahí está, aprovecho, aprovecho. Ahí está. Si quieren repetición, pidan nomás, ¿eh? Si quieren repetición, pidan nomás, ¿eh? Ya están. ¿Ustedes mismos son? Buen provecho, buen provecho, buen provecho. Ajá. Ahí están. Listo. Si quieren repetición, pidan nomás, ¿eh? Con confianza, con confianza. Ajá. Listo, los primeros comensores de la mañana. ¿Y aquí? Listo, ahí están. Ya, ya para la mañana se hubieran hecho unos reones, buena. Claro. Ajá. Eso. Y aquí seguimos preparando el escabeche. El escabeche de gallina, de pollo, de carnero, de todo. Ahí están las cafetaleras. A ver, ¿está rico ese cafecito o no? Ay, ay, ay. Ahí está de chanchamayo, ven. Ajá. Listo. Ya, ya, ya. Otra vez, quieren, 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 a ver, para que vengan repetición del incendio. A ver. Ya, no, 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 repetición, a ver, vamos a ver. ¿Dónde se originó? ¿Dónde se originó? ¿Dónde se originó? A ver. ¿Dónde fue? Una reconstrucción vamos a hacer, a ver. Y a ver, quemamos. La olla se quemó. La olla se quemó, a ver. ¿Qué se? Ay, chinginito, vamos. No, no, no. ¿Don Luchito se quemó? No, no, no. Guarda. Que se queme cualquier cosa menos, Luchito. Ay, ay, ay. Por eso fue. Que no se queme ni Luchito ni vino. Nada más. El resto que sí lo quemaron. ¿Dónde se quedó? A ver, la tía la menos. Ahí está, la leche. Ah, sí, madre. ¿Es ollita? ¿En esa ollita han preparado? Claro. No, pues, por favor. Van a venir 1.200 personas. ¿Qué, alcanzarán? Claro, seguro. ¿No había otro plato más chiquito? No. No. Sí, no se desayuno, no se muerda. Ay, ya, ya, ya. Bueno, y eso, gente, estamos preparando acá. Ah, está claro. Los bebés. Yo preparo mis hoyos más chiquitos. ¿Ves? Ah, ok. Ahí está. Listo, muy bien. O sea, como no quieren hacer la reconstrucción, bueno, pues, me voy a otro lado. Acá tienen que decir en el altoque nomás. Se está quemando el chiquito. El altoque, ven, ven. Los gritos tienen que ser más espectaculares, pues. Más espectaculares tienen que ser los gritos. Gritos. Vamos, aquí, vamos, vamos, aumentando a la población acá. Los Robertos, ¿tienen la mano? ¿Y los Robertos, ¿tienen la mano o no? Sí, vamos. Sí, vamos. Es que los Robertos no han botado por la vez. Vamos, tía. Esperando sentadito, tío, su población. Vamos, vamos, vamos a seguir en el programa, tío, ¿verdad? Ahí te lo llevan justo y repetirlo. Ajá. Listo. Muy bien, muy bien. Listo. ¿Ya? Los Robertos. Ahí está. El pochecito. Y el poche no se quema, ¿no, chico? Ahí están quemando la comida, ¿verdad? Ahí está la gelatina. ¡Emoción, señor! ¡Emoción! ¡Emoción! ¡Quema la comida! ¿Y usted tiene que har Dan Republico? Si usted tiene que ir a la reconstrucción de los diseños, ¿no, chico? Je, je, je. Ahí está mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!